Estoy muy contenta, pero también muy nerviosa. Es mi primer evento Moodle World. Espero que no sea el último. Y pues bueno, vamos a empezar. Es solo un poco de contexto. La imagen que estoy mostrando ahí es de mi dependencia. La UNAM, la verdad es que es una universidad enorme, tiene muchas facultades y escuelas. Entonces, bueno, yo pertenezco justo a la Escuela de Lenguas, Lingüística y Traducción. Una escuela muy joven, porque antes era solo centro de enseñanza de lenguas y en el 2017 se convierte en escuela. Se obtiene este estatus. Bueno, como lo comentaron ahorita que me presentaron, todo esto surgió a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 que tuvimos. Por supuesto, ya llevamos más tiempo de utilizar Moodle. Moodle la hemos utilizado para implementar nuestros cursos, nuestra oferta a distancia, tanto semipresenciales como totalmente a distancia. Sin embargo, cuando viene esta emergencia sanitaria, también nos vimos en la necesidad de utilizar Moodle para los exámenes de admisión. Y bueno, termina la emergencia sanitaria. Estuvimos dos años en confinamiento. ¿Y qué pasó cuando regresamos? Nos dimos cuenta, las autoridades de mi escuela se dieron cuenta que realmente Moodle es muy eficiente, apoya mucho a los procesos administrativos y entonces estos exámenes han llegado para quedarse. Esto es de manera muy general, pues las etapas, los procesos en donde podemos explicar toda esta implementación de exámenes. Desde una planeación, desde primero el sentarnos con los jefes de departamento de idiomas, de las licenciaturas para ver cuáles eran sus necesidades, qué se requería en cada examen. Y ya una vez que los escuchamos, que vimos cuáles eran sus requerimientos, entonces empezamos a trabajar en la integración de exámenes. Fuimos un equipo de tres personas, un diseñador, bueno, tres personas que fuimos como administradores de plataforma, de constructores de los exámenes. Y que, bueno, básicamente nos dedicamos a la integración del examen, desde la configuración de la actividad hasta el vaciado de cada uno de los reactivos para estos exámenes. Pero también nosotros estuvimos participando en la matriculación de Moodle. No tenemos tan automatizado el proceso. Ahorita que estuve escuchando las otras ponencias, sería ideal que toda esa parte administrativa fuera más automática. Sin embargo, no es así. Hay un departamento de, hay una sección escolar que es quien recibe las solicitudes de todos los aspirantes que quieren tomar un curso de lengua o ingresar a las licenciaturas. Y entonces nosotros hacemos ese paso intermedio de recibir esas listas y subir los usuarios. Pero además, pues no conviene que los usuarios estén ahí por todo el tiempo de vida de la plataforma. Hay que estar haciendo también una gestión de usuarios que implique la activación, pero también la suspensión una vez que termina el examen. Por supuesto, durante la aplicación del examen, también hicimos un seguimiento, monitoreo dentro de la misma plataforma de Moodle, pero también a través de un correo de soporte técnico. Y una vez que termina la aplicación, también nos encargamos de dar esos resultados. Y que, bueno, la manera en que damos los resultados, aunque siempre es un formato de Excel, no siempre es tan transparente de solo descargar los resultados que nos da el examen, la actividad de Moodle, sino también nos enfrentamos a que algunos departamentos tienen ciertas necesidades muy particulares. Bueno, este es un panorama muy general de todos los exámenes que actualmente alberga esta plataforma de exámenes que dimos de alta. No empezamos con todos los idiomas, se han ido sumando. Y sobre todo, el reto fue, por ejemplo, en colocación para cursos de lenguas inglés, porque es el idioma que más demanda tiene. Y, pues, bueno, cuando se vino la pandemia, hay algunas cosas que querían los maestros evaluar, filtrar. Era como de locura, por ejemplo, hacer entrevistas en Zoom para alrededor de 2,000 aspirantes que quieren ingresar a este curso de lengua. Entonces, definitivamente había que pensar en otra solución. ¿Cuál es la estructura general? Pues, bueno, básicamente lo que se busca aquí para el ingreso, para los exámenes de ingreso, de requisito, es evaluar cada una de las cuatro habilidades que se busca para un aprendiente de idioma, ¿no? Evaluar su comprensión de lectura, su comprensión auditiva, la escritura y la producción oral. No necesariamente la escritura, no siempre es una pregunta tipo ensayo y escriba. En algunos casos esto lo cambian por evaluar aspectos de gramática o de lingüística. Entonces, en este caso varía, ¿no? Cada departamento nos hacía saber cuál era su necesidad. Rápidamente, este es un primer ejemplo. Este es un examen demo que tuvimos que hacer, está en español, pero era para que los alumnos entraran, practicaran y vieran cuál era el tipo de navegación, de reactivos a los que se iban a enfrentar y más o menos cómo iba a estar dividido. Había mucha preocupación por ser totalmente accesibles, ¿no? Que el hecho de que ahora el examen fuera en línea no implicara que los estudiantes quedaran, o se vieran en desventaja, quedaran fuera de este proceso. Y este es una demostración de un examen de alemán. Por supuesto, los reactivos no son, los reactivos que son muy parecidos, o es un examen modelo que se inició. Este fue el que sí se aplicó en un semestre, solo en el primer semestre, y ya después se cambió por otros reactivos. Por eso es que lo estoy mostrando. Pero es como para ejemplificar que en algunos casos los exámenes se dividen por habilidad, ¿no? Cada página es una habilidad. En este caso, el de alemán en particular, aquí lo que se hizo es, para cada nivel se tienen diferentes habilidades. Entonces, aquí la paginación está por nivel. Y el alumno hasta donde considera que llega a su conocimiento, es como contesta y como al final se toman los criterios para ver en qué nivel queda colocado. Bueno, un primer reto fue la parte, lo constituye la parte de comprensión de lectura. Lo que nos comentaban es que ya que se estaba llevando a una versión digital, idealmente lo que querían era que el alumno fuera capaz de ver a la par tanto el texto como las preguntas. Entonces, bueno, esto fue fácilmente implementado porque se pensó en una pregunta tipo close, se edita o se trabaja directamente con el código HTML, y es como se puede poner el texto de manera independiente a la par de las preguntas. Realmente aquí el problema, el punto problemático fue la comprensión auditiva, porque nos dijeron que era importante para ellos que el audio tuviera restricción del número de veces que podían escuchar. O sea, se estaban imaginando de cómo hacían tradicionalmente un examen presencial, donde ponen la grabadora y solo les permiten escuchar un audio dos veces, igualito trasladarlo, pero a la parte en línea. Entonces, que hubiera esa restricción. Así como tal Moodle, si nosotros queremos subir un recurso multimedia, un audio, no tenemos manera de decirle que solamente queremos que lo pueda escuchar dos veces o tres veces el alumno, lo pueda estar escuchando repetidamente. Entonces, esa restricción fue lo que nos puso a pensar, a ser un poquito creativos, de ver cómo se implementaba. Pero además también que no tuviera tanta libertad en cuanto a controles, que no lo pudiera estar pausando. Y una vez que inicia la reproducción, ya no lo pudiera detener hasta el final. Entonces, bueno, básicamente ese era el requerimiento, esa era la problemática. Y pues bueno, al final, este es un demo muy cortito de cómo quedó. Este en este caso tiene la configuración de que se puede reproducir dos veces. Entonces, termina de reproducirse, vuelve a aparecer el botoncito de play, se reproduce por segunda vez, y una vez que ya agotó sus reproducciones, se le dice que ya no puede seguirlo escuchando. Y bueno, ¿cómo se hizo? No es como tal que nosotros hayamos creado un plugin de cero. Es un script. No modificamos el código de Moodle. Simplemente que hicimos un script que utiliza la sesión de Moodle, que nosotros lo incrustamos como un iframe dentro de la creación de la pregunta. Esto lo utilizamos básicamente en preguntas de tipo de descripción, o en preguntas de tipo close, dependiendo de cómo nos daban el reactivo. Entonces, incrustábamos un iframe como el que ven aquí, con esta sintaxis, y básicamente los parámetros son dos. Muy sencillo de implementar. Es este, el archivo. Todos tenían que ser mp3. Entonces, un id de archivo. Y n, pues que nos decía el número de reproducciones que estaban permitidas. Bueno, a grosso modo, esto es como lo que está trabajando atrás de esa imagen del pequeño reproductor, y lo que estoy comentando. Bueno, pues, obviamente tenemos las imágenes, tenemos por ahí un archivo de estilos, está trabajando, bueno, es JavaScript, y en el archivo PHP, pues es donde está el código, la comunicación que hacemos con la base de datos, porque creamos una tabla para que pudiera validar por sesión. O sea, realmente esto está trabajando con la sesión, con el, como les decía, con un identificador de archivo, este, con la fecha, y guardando el número de reproducciones que lleva. Y también estamos guardando una bitácora en el servidor para ver, ante posibles problemas de reproducción, qué está pasando. Bueno. Aquí la idea, este, está muy pequeña y a lo mejor fue mala idea mostrar este, esta parte del código, pero básicamente aquí lo que hace es que mediante llamar a sincronar de Ajax, lo que estamos haciendo es justamente estar checando, haciendo la petición al servidor, checar si todavía no ha llegado a ese número de reproducciones que nosotros restringimos, para que entonces lo pueda reproducir o no, y dependiendo de eso, ver qué le muestra. Si le muestra que ya llegó a sus reproducciones o que pueda seguir ejecutando el audio. Bueno, hay cosas que sí podemos controlar, otras no. Nos tocó en este caso implementar, crear una solución, que estamos conscientes que a lo mejor no es la solución mejor integrada, fue una solución que tuvimos que crear rápido, fue realmente una reacción ante una necesidad que tuvimos, y que bueno, que nos ha llevado pues a estar guardando cosas en bitácora, que nos ayudan a su vez, no solamente a, pues ver, está trabajando, sino a detectar, ver los problemas y ver qué hubo detrás de esos problemas, si realmente está por ahí fallando algo, o a lo mejor este, también dependemos de variables que no dependen totalmente de la programación y del propio Moodle, sino también tenemos que lidiar incluso con la conexión que tiene, ¿no? A veces no se reproduce el audio, no tanto porque no esté disponible, sino porque su conexión es muy lenta y no le da para cargar el recurso. ¿Qué viene a futuro? Bueno, creo que se puede hacer una mejor modificación, adaptación, creo que también hay cosas que se pueden trabajar con los reportes, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con la inserción de medios? Bueno, actualmente en la versión 4.4, como les decía, no hay manera de restringirlo, pero a lo mejor podemos hacer una adaptación que sí vaya, que sea como más integrado, más natural, que no se tenga que estar insertando como un infray. Y por último, ¿a qué me refiero con los reportes? Mostraba yo el caso del examen de alemán, porque aquí lo importante es que por nivel, aparte tenemos esta subdivisión de evaluar las diferentes habilidades. Y atrás de esto, bueno, se requiere un reporte con las características, características como las que estoy mostrando en la imagen, donde tenga los aciertos por nivel, porque se tiene una regla de un número máximo de aciertos para poderlo aceptar o no. Entonces, bueno, este es un fragmento de la consulta que hice, al cual la ejecuto en la terminal. Y bueno, ya les cuento que cuando se modificó de la versión 3.11 con la que iniciamos a la versión 4, pues hubo que volver a repensar la consulta porque ya no funcionó la consulta original. Esta es la más reciente, pero bueno, como les decía, es algo que a lo mejor no está integrado de manera tan natural, pero que no resolvió el problema, funciona. Y pues muchísimas gracias por su atención. Tal vez queda tiempo de una pregunta. O sea, vine apenas en el límite. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerle, me parece muy interesante. Tengo una duda más de manejo de información. Mencionaba que, pues al ser exámenes, cada cierto tiempo tienen que estar eliminando los usuarios. ¿Qué pasa con los respaldos? ¿Qué tipo de respaldos utilizan? Pensando que es un volumen alto de alumnos que atienden, ¿qué tipo de respaldos se utilizan? Y cada cuánto desechan esta información. Ok. Buena pregunta. Hacemos respaldos completos del curso. O sea, para nosotros cada examen es un curso, un curso con el formato de actividad única. Es como nos está funcionando. Aplicamos ese formato y entonces respaldamos el curso. Antes de borrar y de hacer cualquier cosa con los usuarios, por supuesto, hacemos un respaldo. Hasta ahorita no hemos tenido necesidad de restaurar. O sea, es como un proceso, por eso lo puse así como un tanto lineal. No lo desglosé mucho, la charla era muy corta. Pero sí, evidentemente, es aplicamos, respaldamos, generamos los resultados que nos pide el departamento con las características que lo requiere y ya podemos. Ahora sí, pasada lo siguiente, suspendemos cuentas, pero también borramos para no estar acumulando información. Bueno, una rápida. Tenemos tiempo para una más. No sé quién levanta la mano primero. Que tenga la pregunta más corta. Si son exámenes en línea, ¿cómo aplicaban la parte de su alestidad académica? Porque si bien sabemos que son exámenes en línea, ¿cómo hacían un proctoring? Si daban ellos, no daban ellos, daban otra persona. Quisiera saber cómo lo manejaron nada más. Ok, es un buen punto. Bueno, la primera aplicación que hicimos, procuramos utilizar, que se integrara Safe Browser Exam. Esto ya lo tiene Moodle. Sin embargo, aquí entramos con esta cuestión de es que todos deben de poder tener acceso. Tuvimos un par de casos en los que se mostraron muy molestos porque tenían una versión muy viejita de computadora, de navegador y no pudieron ejecutar. O sea, parecía increíble porque ya habíamos hecho pruebas y la verdad es que no, pues no. O sea, dijeron, no podemos y nos están dejando fuera. Es una universidad pública que debe ser accesible. Entonces, bueno, las autoridades nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitar esa barrera, ¿no? No vamos a preocuparnos por poner este navegador o poner un Respondus, por ejemplo, o algo así que pueda estarlos vigilando. Finalmente, son exámenes de admisión que si quieran en el nivel, si se colocan en el nivel que no les corresponde, esto va en el propio perjuicio del alumno, ¿no? No está en el nivel adecuado, ¿no? Entonces, sí entiendo que es importante, pero justo esa es una razón por la cual en la lista de exámenes que yo les mostré no están ahí exámenes de certificación, son exámenes de admisión, ¿no? No está en el nivel adecuado. No está en el nivel adecuado.